¡Propicias noches, cacaricuétanos! Hoy os traigo una interesantísima muestra del cine de los 60, a medio camino entre lo más clásico y ese espíritu más transgresor que veríamos en los años 70. La jauría humana fue dirigida por Arthur Penn en 1966 y protagonizada por Marlon Brando, Angie Dickinson, Robert Redford, James Fox, James Fonda, Robert Duvall e I.G. Marshall. Además de un montón de secundarios, por cierto, estupendos todos. Como os decía, se sitúa en el comienzo, una vez superado el periodo de la censura de la oficina Gays, de ese cine crítico a más no poder con la sociedad americana, que sería la corriente dominante en la década siguiente. La película comienza con la fuga de la cárcel de Charlie Baber Rips. Esto conmociona a la sociedad burguesa del pequeño pueblo sureño del que es originario. Un pueblo dominado por un todopoderoso petrolero, Val Rogers, cuyo hijo mantiene un romance con Ana, la esposa de fugado. Todos en el pueblo tienen alguna razón para odiar a Charlie, algunos por miedo y otros simplemente porque no es parte de su hipócrita sociedad. El único que mantiene el tipo y que se resiste a entrar en el juego social es el Sherry Scalder, interpretado por Marlon Brando, y que es un tipo íntegro, justo, y además el único que desea ayudar a Charlie. El director comienza la película en un ritmo lento para mostrarnos un retrato detallado de cada uno de los personajes. Hacia el tercio final incrementa favorilmente el ritmo para enfatizar la transformación de la sociedad en jauría, en ese violento grupo de individuos que actúa como una horda salvaje en busca de su presa. La película es más una creación de su productor, Sam Spiegel, que del director, al que no se le permitió participar del montaje y que renegaría de la película años más tarde. Como actor, digamos, principal, tenemos a un Marlon Brando, en esta ocasión soberbio, con una Angie Dickinson en uno de sus mejores papeles como su esposa. Para los secundarios principales se optó por tres nuevos talentos, Jane Fox, Jane Fonda y un muchacho del teatro que apuntaba maneras, un tal Robert Redford. I.G. Marshall, como el magnate Val Rogers, nos ofrece un papel lleno de matices. Está colosal. Y qué decir del brillantísimo Robert Duvall, como el apocado Edwin Stewart, o Janice Rule, como su libertina esposa. Pocas veces podemos ver un elenco de actores tan aceptado. La película representa una crítica durísima de la sociedad americana, de su hipocresía, su lucha de clases, sus envidias, sus infidelidades, su culto al dinero y a los poderosos, y su racismo implícito. Todo esto adornado con una estupenda banda sonora de John Barry. Una peli que no nos dejará indiferentes, que nos va a transmitir toda la atmósfera claustrofóbica del ambiente sureño y toda la impotencia ante las injusticias que sufrirá el bueno de Robert Redford. Os la recomiendo mucho porque, además, me parece uno de los mejores papeles que le he visto a Brando. Una de las pocas veces que, en lugar de ver a Brando, veo al sheriff. Nada más por hoy. Solamente un consejo. Procurad no participar en linchamientos, que es una cosa muy fea. Larga vida y prosperidad. Hasta el programa que viene. ¡Gracias!